¡Hola a todos! Estamos con un video del canal y bueno pues en esta ocasión como estarán viendo banda estamos con un nuevo video de reacciones El día de hoy les traigo algo diferente, supongo que ya la mayoría de los que ya estarán viendo este video ya saben lo que es TikTok wey Todo el mundo sabe, si, si, obvio, obvio, obvio Es una aplicación donde la gente sube videos cortos como GIFs wey, tipo Vines, videos que duran segundos wey ¡Esta chingadera yo no la quiero no! En este caso wey está reaccionando a la sección de los videos de Free Fire que de hecho es muy, muy, muy grande en esta comunidad wey Tiene 5.6 billones de visualizaciones en total el hashtag de Free Fire wey Y en la comunidad asiática y de Indonesia, o sea, es esta cosa, la parte muy pasada de lanza, o sea, TikTok es como que, o sea, ya cabrón, hable bien De las cosas más grandes wey en Free Fire, o sea, es una, es una cosa que si le da muchísima publicidad a Free Fire y es como que, o sea, son cosas bastante grandes, ¿no wey? O sea, vamos a estar reaccionando banda, si, si algo me da cringe wey o así, lo voy a quitar wey y voy a serles totalmente sincero ¿Quién sabe? A lo mejor y dejo de subir videos de YouTube y me hago tiktokero wey, a lo mejor, eh, uno nunca sabe ¡Oh por Dios! Ahora si, banda, ya lo pude arreglar wey, ya vi que le tenía que subir el sonido, así que, pues ya wey, ahora si vamos Vamos a ver este wey con los, con los estos bots wey, o sea, las figuritas esas que son como señuelos wey Si le va a servir, y si le va a servir wey Ja, wey, ¿se acuerdan del video que subí hace poquito sobre eso wey? Primero que me gusta wey Mira, de hecho, vamos a hacer un conteo banda, vamos a hacer un conteo wey Si no me gusta un tiktok, va a ser un punto menos wey Y si me gusta un tiktok, va a ser un punto más wey Y al final vamos a hacer cuenta, vamos a ver cuantos puntos me gustó y cuantos no Ah, veremos que sucede, estoy un poco nervioso Wey, espérate, 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 que pedo wey A ver, me perdí, me perdí, me perdí, me perdí Ah, es el bug wey, la de la moto, hace poco de hecho hice un video sobre eso wey Es el video de si toco el suelo el video termina wey, váyanlo a ver Y la rolita de Wals, clave amigo, clave Ok, ese si me gustó wey, hasta ahora me han gustado dos wey, dos de tres Vamos bien, vamos bien Ok Que venga un paramédico, no veo No wey, la verdad no No me gusta el reggaeton Dejarían todo por las personas que aman, dice No me gustó wey, dislike, tres y cuatro Ok El este lo voy a dejar nulo wey, ni me gustó ni me disgustó wey Está ahí más o menos wey, la neta Porque se posee, se... Le echaron ganas wey Me compré el paquete wey Y después me di cuenta que se me ha olvidado comprar a la mona pendeja Este si me gustó wey, este si me gustó Eeeh, egocéntrico, dislike wey, un vato con el ego muy elevado Tienes razón lo que dice Cien diamantes A ver, no me gustó el tiktok wey, pero pues se ganó cien diamantes wey, no mao Me tienes envidia, puto Otra vez estos vatos que rapean, o sea, hablan de rápido que parece que rapean wey, que pedo Cuatro y seis malos wey, cuatro buenos seis malos Gracias Ay, por qué no me revive Ay, eres bien mala Amigo, copa Amigo, copa, ayúdame, amigo, copa, ayúdame Ya, párame Ay, ya me pardé Vamos a lootear, estoy que rolleo Sigo subiendo sin parar, parar Vamos a llegar a Edoico primero Partidas que a veces van a salir mal Respeto fuerte Me encanta Halloween, y tú ya estás disfrazada de hermosa Pues que esperabas, ¿que te insultaran? No, reina, tú amate, querete, pues quien te ha hecho tanto daño Recuerda que la autoestima está al cielo y el perro va hasta el suelo No, ¿qué, güey? Esa sí me gustó, sí me gustó, güey, sí me gustó por la jugada que hizo ahí, güey Cuando me cocina, mi barriga explota Prepara otra cosa o me voy pa'l McDonnell ¿Qué es esto, güey? O sea, primero que nada, güey, ¿qué es esa canción, güey? ¿Alguien me puede explicar? Y segundo, pero no menos importante ¿Qué es esa canción, güey? Ok, pues le metió trabajo, güey, al video, ¿eh? O sea, literalmente estuvo dos horas, güey Editando esta cosa, güey, o sea Jórrele este carnal si me comprende Está chida esa rola, güey Es bueno, es la de jugando Free Fire, pero la parte de no me acuerdo quién, güey Está bueno, está bueno, está bueno ¿Me regalas un corazón, güey? No me pidas nada, compa Yo no te debo nada a ti, carnal Tú me debes la vida, morro ¡Ay, me cago! ¡Ay, me cago! ¡Abrime! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, me cago! ¡Abrime, hijo de puta! ¡Abrime, que me cago! ¡Abrime, papu! ¡Abrime! ¡Que me cago! ¡Abrime, hijo de puta! ¡Me cago! ¡Abrime! ¡Abrime! Güey, no entiendo eso, banda Alguien dígame Es que, es que como lo hacen, güey O sea, alguien dígame, banda O sea, que me dudas, porque yo nunca he visto baños Ni cocinas en Free Fire, güey Puede ser que haya sido como un Un efecto mental, güey Que hace que, que no me acuerde, güey No, güey, ya me acordé que sí hay cosas, banda Porque, ya me acordé, güey ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No me acordaba, güey, para nada Yo me acuerdo que todo estaba vacío, güey Estás bien, pendejo Ah, huevo, güey, ese soy yo, banda Ese soy yo, güey Ese soy yo, banda Con mi PC gamer jugando Free Fire, güey Me identifique mucho, banda Con este video, güey Me gustó, ese sí me gustó, banda Una, dos, tres ¿Por qué me mataron a mí? Todos sabemos que los regalos tienen dos luces Una amarilla y una azul No sé si se hayan dado cuenta O les haya pasado Que si agarramos el regalo Mientras tiene la luz azul Este nos da diamantes Y si la agarramos Mientras tiene la luz amarilla Nos da oro Luz azul Diamante ¿Qué? Nos esperamos a la luz amarilla Y oro Aquí nos esperamos a la luz azul Para que nos dé el diamante Listo Todos sabemos que los regalos ¡A la bestia, güey! ¿Qué pedo? Eso no me lo sabía, güey ¡Bravo! Yo por ahí no paso Pues bueno, güey Yo creo que por aquí voy a dejar Este primer capítulo De esta serie, güey Que no sé si la voy a hacer serie o no, güey Si les gustó, ya saben que pueden dejar su like Y comentar Lo que quieren que reaccionen en el próximo video O si quieren otra reacción De estos videos de TikTok, banda Ya saben Que bueno, quería arriesgarme Y pues siempre me gusta subir cosas diferentes al canal Así que Dije Ok, voy a subir TikTok, güey A lo mejor va a haber gente que no le va a gustar O así Pero dije Vamos a intentarlo Y vamos a ver si me divierto Encontré bastantes cosas curiosas, güey Sinceramente Creí que todo iba a estar lleno De esos videos de challenge Y videos de la sicaria Y que no sé cuánto, güey Pero pues la verdad No había alguno Que otro interesante, güey Me gustaron De los 17 que vi Me gustaron como 6, güey Así que pues está bien, güey Así que creo que puede salir algo divertido Eh... Nos vemos hasta un próximo video Gente, se me cuidan Y guay en lo del truco ese De... Para ganar diamantes En todos los regalos gratis, güey Que está muy interesante Nos vemos hasta el próximo video, gente Se me cuidan Adiós Chao ¡Suscríbete al canal!